Las tomas a la primera no siempre salen bien, y que se lo digan a Sandra Mir, reportera de Informativos Telecinco, que decidió compartir con sus seguidores una pieza que estaban grabando ayer cuando sufrió un divertido contratiempo. Sandra quiso aprovechar el tema del fin de las mascarillas en transporte público, así que decidió entrar junto a su cámara un vagón mientras hablaba para salir de nuevo por otra puerta. El problema llega justo al final de la pieza, cuando ella sale del vagón, pero las puertas se cierran antes de que el cámara pueda salir, ¡Ay mierda! Se le escuchaba decir a ella. Vídeo que se ha viralizado y Sandra Mir respondió a todos explicando que ella y el cámara se reencontraron poco después, cuando su compañero cogió el metro en sentido contrario y regresó a la estación de salida. Sandra quiso publicar el vídeo de su compañero llegando de vuelta a la estación tras el viaje, recordando que el vagón entero se echó a reír al ver la situación en directo. Dinos qué opinas de este divertido momento en los informativos de Telecinco y suscríbete si no lo estás para más noticias.